Ahí están, señoras y señores, miren ustedes a este tartoso, soquete, sopenco, tarugo, atarantado, tarúpido, turro, palurdo, mequetrefe, sonzonete, espantajo, grotesco, esperpento, humano, zarrapatrozo del infierno, mira como la patea, este cobarde, infeliz, infeliz. Pila, mi gente, ya llegué, el jugador clave, delantero 5, chucha de tu madre, escuchate, loco, diablo, concha de tu madre. Aquí te voy a arrastrar, cabeza de verga, mi verga, chucha de tu madre, la pucha de tu madre, careverga, amén, 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 amén. Volteate, enfóquele la cámara, por favor, ¿qué ya tienes? 45 años. 45 años, este es el rostro de las personas que se alcoholizan, prácticamente no eres un ser humano. Por no poner, pues no quiso poner, si me entiendes, por eso se ganó un regalo. ¿Pero qué le hiciste, Sibuput? Le metió una puñalada. ¿No quiso poner qué? No quiso poner, pues su botella, estábamos vacilando, yo puse una de Volcan y le faltaba la de él, entonces, si me entiendes, él quería montarla a él. ¿La de Chiro? La de Chiro, si tenía su plata. Oye, solo por esa nota lo clavaste, Sibuput. Por eso, peñal. Si tienes plata y es tacaño, ahí no es. Vea, te lo juro que ahí no es. Así que, hazte la loca nomás, que ahí, ahí no es, oye. La verdad que, oye, con plata y tacaño, ahí no es.